No, bueno, vamos a ver, tranquilidad, mira, si es un perro normal, mira, vamos a tranquilizarnos con lo que vemos por internet. Yo he hablado con Raúl y sabe que Max no habla. He dicho al tío que ya sé que no hablas y aún así quieren llevarme al psicólogo. ¿Normal? ¿Me estoy volviendo loco? No, colega, no estás loco. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Disimula, tírame la pelota, que están mirando. Pues si yo lo veo jugando tan normal. Claro, porque si eso no tiene importancia, ya verás. Es nuestro secreto, nadie puede saberlo, capiche. ¿Lo sabe Alberto? No, solo lo sabes tú. Raúl, hijo, no estarás intentando hablar con el perro, ¿verdad? Mamá, que ya no veo la patrulla canina, que sé que los perros no hablan. Uf, qué alivio. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.